no sabía empecé muy temprano pero uno tiene pero esto no atienta lo a lo que es de no verlo a leo esto atenta todo a toda persona todo todo lo que lo que es esto por supuesto que esto no aleja a leo y a cualquier otro estamos hablando por la magnitud que es leo pero también hay mucho chico que le gustaría volver que es una locura es estamos hablando de que es el que nuestro en nuestro nuestro jugador y es también por la relación que tengo pero también a lo que pasan a otras otras personas es algo es una locura todo esto y te hace pensar muchas cosas ahora me agarraste frío con todo esto pero te hace pensar si vale la pena si si dejas cosas tan importantes para poder hacer las cosas que uno siente uno quiere